Sí, así es, muy buenos días, muy contentos que estamos aquí. Esta es una organización realizada por la Casa de Oración de Todas las Naciones, Iglesia del Cielo específicamente es la denominación de este equipo de personas que se dedican un poco a esa actividad religiosa, espiritual, y ellos han organizado una actividad así sistematizada entre varias instituciones del Estado, e incluso privadas, porque otras universidades también están presentes en esta jornada. Es un gran festejo por el Día del Niño, pero pensando en el bienestar de ese niño, es lo que ellos quisieron realizar, una actividad totalmente sistematizada, cuidando un poco lo que es la documentación de esos niños, cuyos padres también están aquí con nosotros, así también, vamos a decir, la atención bucal, y en especial la atención médica básica. Como ustedes podrán observar, nosotros estamos con más de seis médicos acompañando esta actividad, estamos con una buenísima cantidad de estudiantes, quienes ya se están incorporando en el segundo semestre del año lectivo en la UCP, y aquí estamos, diciendo presente, en una organización más de nuestra comunidad aquí de Pedro Juan, la UCP siempre trata de atender y corresponder a todas las peticiones que recibimos del pueblo, tanto pedrojuanino como del departamento de Amambay, y así también de la vecina ciudad de Pontaforá. Estamos aquí, vamos a estar hasta las 13 horas de la tarde, desde temprana ahora los compañeros están aquí apostados, ya organizados, y brindando ese servicio tan importante a toda la comunidad.